Sobre los mecanismos de la evolución, entonces, bueno, vamos a ver que hay una serie de procesos que permiten la evolución, listo, ese proceso o esa evolución se produce por dos causas fundamentales, listo, la existencia de variabilidad genética y la selección natural, listo, cuando hablamos entonces de variabilidad genética, listo, hablamos de ese número o esa diversidad de genotipos que existen en cada una de las especies, listo, eso que determina que ninguno sea igual que el otro, listo, y que existan diferencias entre ellos creando pues organismos con fenotipos diferentes, listo, las fuentes de variabilidad, listo, se deben principalmente a dos procesos, Por un lado las mutaciones, listo, como ya habíamos comentado, que son los cambios que se producen en el genotipo de los organismos, en esas secuencias de ADN, listo, que van a afectar en diferentes niveles, bueno, solo al ADN, a nivel de gen, a nivel de cromosoma, listo, y que pues son cambios que se expresan y finalmente se van a manifestar en las características del individuo, listo. Las frutaciones se producen independientemente del ambiente, listo, por errores o por el azar en la reproducción, listo, hay algunos que pueden tener efectos positivos, aunque, bueno, pues hay otras muchas que pueden tener efectos negativos, La otra fuente de variabilidad genética es la recombinación genética, esto ya lo habíamos visto en genética, listo, entonces, es la mezcla de genes que se da en el proceso de meiosis, listo, entonces, acuérdense que en la meiosis se crean las tetradas, que las tetradas se fusionan en el crossing over y hay un intercambio de genes, ¿sí? Entonces, creando nuevas combinaciones, entonces, por eso vamos a ver que esto aumenta la variabilidad, listo, permite que se junten genes, además, maternos y paternos de diferentes combinaciones, listo, entonces, la recombinación genera un elevado número de combinaciones de genes en los cromosomas. El proceso de selección natural, listo, es el proceso por el cual, entonces, se van a seleccionar las mejores combinaciones genéticas en relación a un entorno particular, listo, que es en el que se va a desarrollar el organismo en ese momento, listo, las combinaciones de genes, pues, que determinan características y producen una peor adaptación, se van a eliminar, listo, mientras que las mejores, pues, van a permitir una mayor reproducción, de tal forma, pues, esos genes se van a hacer más abundantes en la población, listo. Pongamos el ejemplo de los cucarrones de la madera, listo, entonces, bueno, en la población de cucarrones, pues, va a haber algunos que tienen color café y va a haber otros que tienen el color verde más visible al depredador, listo, la eliminación de los de color verde va a hacer que la mayoría de los conejos sean de color café, listo, transformando, entonces, la población. Aquí, bueno, podemos hacer un inciso porque es que este es el proceso que ocurre natural, pero también puede haber un proceso de selección artificial, listo, que es, bueno, esa que realiza el ser humano, listo, que desde muy antiguamente se viene haciendo especialmente con plantas y animales que tienen, pues, algún interés en particular, sobre todo, sobre todo para alimentación o, bueno, para compañía o para tener algún, pues, desarrollar algún trabajo en particular, listo. Y finalmente, pues, hablemos de las consecuencias de la evolución, listo. Entonces, la actuación de los mecanismos responsables de la evolución a lo largo del tiempo ha hecho que los organismos, pues, se diversifiquen según los distintos ambientes de la tierra, listo. A nivel genético, pues, la evolución va a representar una variación en los tipos de genes que presentan esas poblaciones, listo, cambiando unos alelos por otros, listo. Entonces, las consecuencias de esto son principalmente tres. Por un lado, la adaptación de los organismos, por otro lado, la especiación y por el otro lado, la diversificación de especies, listo. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de, pues, bueno, una mejora en las características que aumenta las posibilidades de supervivencia en un medio determinado, listo. Y por tanto, entonces, el número de descendientes que va a alegar a la siguiente generación, listo. Entonces, como el medio cambia, los seres vivos deben de cambiar, listo. Cuando el cambio es muy brusco, entonces, muchas especies no pueden adaptarse y ocurriría lo que conocemos como proceso de extinción, listo. Las adaptaciones pueden ser de diferentes formas, listo. Las anatómicas que harían referencia, bueno, a las diferentes, a la organografía, listo. Entonces, por ejemplo, las cebras que son presas tienen los ojos a los lados de la cabeza, listo. Esto es así para que tengan mayor campo de visión, ¿sí? Si los tuvieran en el frente, entonces, solo tendrían 180 grados de visión. De esta forma, entonces, tienen mucho más, pueden estar alerta de los depredadores. Cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas, pues, tenemos, por ejemplo, la de los reptiles. Entonces, vamos a ver que los reptiles, pues, viven en ambientes de poca agua, listo. Entonces, la pérdida de agua para ellos sería un problema. Entonces, lo que hacen es que en vez de excretar con mucho contenido en agua, listo. Hacen unas excretas muy, muy, muy concentradas para desperdiciar menos agua en ese proceso, listo. También hay adaptaciones de tipo comportamentales, como podría ser, por ejemplo, las de caza, listo. Entonces, ahí está el ejemplo de los leones. Bueno, entonces, en cuanto a comportamiento, entonces, los leones tienen unas estrategias de caza que implican un acecho grande, una carrera corta y un ataque brusco, ¿sí? Si lo comparamos con el de los guepardos, entonces, por ejemplo, ahí tienen también la estrategia del acecho, pero en estos sí se da la persecución, listo. Los guepardos sí están preparados para, entonces, correr tras la presa un mayor trecho. Eso, entonces, bueno, esas estrategias de caza. Eso. La segunda consecuencia de la evolución, pues, es la especiación, listo. Es el proceso de aparición de nuevas especies, de alguna forma, entonces, que, pues, de un grupo de organismos, algunos se diferencien, listo, y den lugar a otro grupo parecido, pero que con el tiempo, pues, va a diferenciarse hasta que finalmente van a, va a ser imposible que se reproduzcan. Listo. La, el mecanismo de especiación implica tres condiciones, o requiere de tres, bueno, pues, tres, digamos, puntos, listo. El primero es que las poblaciones se aíslen, que no haya intercambio entre esas poblaciones, listo. El segundo es la evolución en ambientes diferentes, listo. Y finalmente es la aparición de barreras reproductivas, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de especiación. Está la especiación alopátrica, en este caso, entonces, el aislamiento de los genes se debe a una barrera física, puede ser una montaña, puede ser el océano, como vemos aquí. Eso, entonces, los galápagos, los pinzones de las galápagos son diferentes a los pinzones del continente, ¿por qué? Porque esas aves no pueden volar tanta distancia, listo. Entonces, ya estarían separadas sus poblaciones. Con el tiempo, entonces, esos ambientes diferentes harían que estos cambiaran de forma diferente, hasta el punto de, entonces, no puede reproducirse entre sí, listo. En la especiación parapátrica, entonces, lo que ocurre es que hay distancia. No hay una barrera física, pero la distancia hace que ese intercambio genético, pues no se dé, listo. En plantas es muy fácil de comprender, porque como no tienen movilidad, entonces, las plantas van a llegar a reproducirse, hasta lo que puedan expandir su polen, listo. Más allá de eso, entonces, ya va a existir esa barrera, listo. En la especiación simpátrica, entonces, vamos a ver que los organismos conviven en un mismo espacio, pero, entonces, lo que hacen es un aprovechamiento diferente del recurso, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, estas moscas que vemos en el espino, listo. Pues, bueno, hay unas que van a aprovechar ese espino y hay otras moscas que van a aprovechar el manzano, listo. El aprovechamiento diferente del recurso, entonces, ya hace que no vaya a haber un intercambio genético, porque las del espino, pues, muy probablemente intercambien genes con las del espino y las del manzano con el manzano, listo. De esta forma, iniciando ese proceso de especiación. Y, finalmente, está la diversificación. Bueno, entonces, la gran diversidad de especies que existe es la mayor prueba de la evolución, listo. Como consecuencia de ese proceso, se ha originado toda la diversidad, toda esa variabilidad de especies, de formas de vida existentes sobre la Tierra, listo. Bueno, en este caso, entonces, estaríamos hablando de dos formas de evolución, listo. Entonces, por un lado, hablamos de la evolución convergente, listo. Cuando los organismos ocupan ambientes parecidos, listo, entonces, tenderán a desarrollar semejanzas en sus formas, aunque no estén necesariamente emparentadas, como es, por ejemplo, el caso de las especies hidrodinámicas, ¿cierto? Como pueden ser los tiburones, los insectos, los delfines, ¿sí? Y está el caso de las especies o de la evolución divergente. En este caso, entonces, estamos viendo que, pues, hay poblaciones que quedan aisladas del resto de la especie como resultado de adaptación a diferentes condiciones, ¿listo? Produciendo formas diferentes, ¿listo? Pero en base van a tener una estructura original común, ¿sí? Entonces, en el caso de las aves, tienen un ancestro común, pero ¿qué ha ocurrido? Que se han adaptado a condiciones diferentes de alimentación. Entonces, por ejemplo, los picos, a pesar de que, pues, en su estructura base son todos iguales, tienen formas diferentes particulares. ¿Listo? Entonces, hasta aquí este tema de la evolución, de la biodiversidad, del origen de la vida, de cómo han surgido todas esas formas de vida. ¿Listo? ¿Por qué hemos hecho este repaso? Bueno, porque queríamos llegar al punto de que Colombia es uno de los países megadiversos del mundo. ¿Listo? Bueno, en el 2019. Entonces, contábamos con 56.343 especies descritas. Puede ser que haya, pues, muchas más que estén todavía sin describir. ¿Listo? Bueno, esta imagen de la conferencia que había, ¿listo? Sobre el CITES. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de especies nos sitúa en el puesto número 2, en el ranking de los países. Entonces, por número de especies. Y miren que estamos en el número 2 sin tener en cuenta la superficie, porque Brasil es el primero, pero tiene una superficie mucha más grande. ¿Listo? Detrás le seguirían Indonesia y China. Eso en el ranking general, porque si miramos entonces por grupos de organismos, entonces seríamos el primer país con mayor diversidad o mayor cantidad de especies de aves y orquídeas. El segundo país en varios grupos, en las plantas, en anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas. El tercer puesto en palmas y reptiles. Y el cuarto en mamíferos. ¿Listo? Esto se debe a que Colombia presenta una serie o una gran variedad de hábitat y de condiciones. ¿Listo? Recogidas en las diferentes regiones. Aquí, bueno, faltaría la región insular. ¿Listo? Que no aparece. Bueno, entonces vamos a ver cómo tenemos regiones con grandes precipitaciones, masas boscosas. Tenemos regiones con condiciones pues semidesérticas, poca precipitación, una marcada estacionalidad. ¿Listo? Tenemos regiones que están regidas por una gran altitud. ¿Listo? Van a asistir los pisos térmicos. Entonces, toda esa variabilidad de hábitat hace que, entonces, tengamos tantas especies diferentes. ¿Listo? Y esto que vamos a ver ahora está muy relacionado con la exposición que, o el video que tienen que grabar para final de semestre. ¿Listo? Entonces, en rasgos generales nosotros podemos diferenciar pues algunos tipos de especies. ¿Listo? Por un lado están las especies nativas o autóctonas. Así se les llama a las especies que son propias de una región o de un ecosistema. ¿Listo? Entonces, en los andinos, Tremartus ornatus. Ornatus es el epíteto específico que hace referencia al adorno, a la máscara que presentan en la parte de la cara. ¿Listo? Es una especie autóctona de Colombia. ¿Listo? Del ecosistema del Pará. Hay otro grupo de especies que son las que conocemos como endémicas. ¿Listo? Por ejemplo, la Pilobates terribilis, esa rana dardo dorada, es endémica del Chocó o el Frelejón. ¿Listo? Todas las plantas del género Espeletia que son endémicas del Pará. ¿Listo? El endemismo implica, entonces, que esa especie solo se va a encontrar en una región geográfica determinada. ¿Listo? Es decir, que van a tener una distribución muy limitada en cuanto a la geografía. El grado endemismo en Colombia es bastante, bastante grande. ¿Listo? Digamos que tenemos, pues bueno, 6,383 plantas endémicas. Pues bueno, orquídeas también. ¿Listo? 1,467. Es decir, que hay muchas especies de orquídeas que solo las vamos a encontrar en Colombia. ¿Listo? Por lo que veníamos diciendo. Entonces, porque aquí hay ambientes que presentan unas características que solo las tenemos aquí. ¿Listo? Contrarrestando eso, pues van a estar las especies exóticas, ¿cierto? Esas especies que encontramos en un lugar, en un ambiente, en un ecosistema que no son originarias de ahí, pero que han llegado de alguna forma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el árbol de Nym, el azadiracha indica, es una especie exótica foreanea. ¿Listo? En Colombia. Porque proviene de la India. ¿Qué ha ocurrido? Que esa especie se ha naturalizado y ya se da de forma natural, me refiero a sin ayuda del hombre. ¿Listo? Se reproduce por sí solita en las regiones o en los ecosistemas colombianos. ¿Listo? El tigre de bengala es una especie exótica, foránea. Sí, la estamos analizando desde la perspectiva de la fauna colombiana. ¿Listo? La presencia de especies exóticas es muy común por diferentes intereses. Entonces, pues bueno, han llegado especies de otra parte del mundo, principalmente por razones económicas, ¿cierto? Para producir entonces remedios en la industria farmacéutica y muchas veces como parte de un comercio de mascotas, también para la industria peletera. ¿Listo? Entonces hay bastantes razones para esa movilidad de las especies. O incluso a veces han podido llegar de forma accidental, ¿listo? Entonces cuando en las lanchas se quedan pegados, por ejemplo, los moluscos, ¿listo? Esas especies son transmortadas a otro lugar del que no son originarias, se volverían entonces exóticas. Además de eso, hay una serie de especies exóticas que tienen la característica de ser invasoras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el caracol gigante africano, el achatina fulica, ese caracol es originario de África, como su nombre lo dice. ¿Listo? Y llegó a Colombia porque se escapó de alguna industria que lo tenía para, en Brasil, para el estudio de lavada de caracol y la producción de cremas y todo eso. ¿Listo? ¿Qué ocurre con las especies invasoras? Además de ser exóticas, generan un daño en el ecosistema de llegada. ¿Listo? El daño puede ser sobre los individuos, ¿listo? De ese ecosistema, entonces a veces son depredadores. El daño lo pueden generar por competencia, como es, por ejemplo, el caso de la achatina fulica, que compite por el alimento con los caracoles nativos. Entonces, claro, este es de mayor tamaño, mayor reproducción, les gana y los deja sin alimento, los otros mueren. ¿Listo? Puede ser que sean portadores de alguna enfermedad que las poblaciones locales no tuvieran y, pues, bueno, generara una gran mortalidad, ¿cierto? La presencia de ese virus. Eso. Y, además, pues, presentan características de alta reproducibilidad, ¿listo? Las especies invasoras, por lo general, tienen ciclos de reproducción muy cortos y producen mucha descendencia. ¿Listo? En este caso, entonces, pues, bueno, este caracol que entró, pues, desde la industria cosmética a Colombia, pues, ya lo encontramos presente en varias regiones y, pues, requiere de unas medidas de manejo para que nos siga haciendo daño nuestros ecosistemas. ¿Listo? Hay otro grupo de especies que son las que denominamos en peligro, como puede ser el caimán llanero, ¿listo? Este cocodrilo de cocodrilos intermedios, pues, muy apetecido en la industria peletera, lo que hizo que, pues, sus poblaciones descendieran mucho. ¿Listo? Que quedaran poquitos ejemplares. ¿Listo? Cuando hablamos de una especie en peligro, hablamos de una especie que aparece, por las condiciones en las que se encuentran en sus poblaciones, categorizada dentro de alguna de las categorías de amenaza que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la UICN. ¿Listo? La UICN, entonces, lo que estudia es las diferentes poblaciones, en qué estado se encuentra y, dependiendo de eso, pues, les da una categoría. ¿Listo? Si nuestra especie se encuentra vulnerable, amenazada o en peligro crítico, diremos que, entonces, es una especie amenazada. ¿Listo? Una vez superados esos grados, ¿listo? Pues, la especie pasaría a estar extinta. ¿Listo? Por debajo de esas categorías, pues, son las especies que están casi amenazadas o, bueno, de preocupación menor, las que tienen, pues, sus poblaciones en un estado relativamente bueno. ¿Listo? En este caso, entonces, nosotros, pues, también somos un país que cuenta con bastantes especies en peligro crítico. ¿Listo? Muchas en peligro y vulnerables muchísimas más. ¿Listo? Dependiendo, bueno, pues, del grupo, ahí les están mostrando las tortas, qué cantidad de especies. ¿Listo? Es decir, que en Colombia, pues, tenemos varias especies que están recogidas en alguna de esas categorías. ¿Qué implica también estar en peligro? Bueno, además de estar recogido en esas categorías, implica la necesidad de que haya unas medidas de manejo. Es decir, que las autoridades locales, departamentales y nacionales deben de tomar medidas para, entonces, preservarlas. ¿Listo? El CITES es un convenio internacional para el tráfico de la fauna silvestre. ¿Listo? Pues, para evitar todo ese tráfico entre países en el cual, pues, se encuentran categorizadas, pues, numerosas especies. ¿Listo? Entonces, el CITES tiene tres apéndices, en esos apéndices se recogen diferentes grupos de especies y, dependiendo del estado en el que están, pues, cada uno de los apéndices implica un manejo diferente que se debe hacer de esas especies, ¿sí? Entonces, va a haber especies que se van a poder comercializar, ¿sí? Porque su estado es muy bueno, entonces, las poblaciones están muy bien, se recuperan muy bien, entonces, se van a poder comercializar. ¿Qué va a ocurrir? Pues, que va a haber otro grupo de especies que, pues, su estado es muy malo, hay muy poquitos individuos, casi no se reproducen. ¿Listo? Entonces, no se van a poder transportar, no se va a poder comercializar con esas especies, por ejemplo, salvo con fines científicos. ¿Listo? ¿Qué factores pueden llevar a una especie a estar en peligro? ¿Listo? Pues, bueno, hay una serie de factores de peligro que son los directos que afectan directamente al ejemplar o al individuo. ¿Listo? Puede ser usar los animales, por ejemplo, para consumo de carne o para los huevos. ¿Listo? Lo que ocurriría en los grandes caladeros de peces. ¿Listo? Puede ser otro factor de peligro el uso de sus pieles o de sus plumas, la cacería deportiva, el uso en muchas supersticiones en la medicina tradicional, el uso para zoológicos como mascotas o simplemente, pues, que sean perseguidos porque afeitan a los intereses del hombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el uso que mata a las ovejas. Esto, en este caso, esos factores implican que se agrede o se ataca directamente a los ejemplares. Hay otra serie de factores que pueden afectarlos de forma indirecta, como pueden ser las especies invasoras por competencia, la destrucción del hábitat, pues, la deforestación, la contaminación, el proceso de urbanización. No afecta directamente a los ejemplares, pero, pues, sí hace que sus poblaciones de alguna forma se vean afectadas. ¿Listo? Y, entonces, ¿qué ocurre? Pues, que tenemos una serie de especies que están amenazadas, ¿cierto? Que están en unas categorías y que requieren de una serie de medidas de manejo. ¿Listo? Y de esta forma tendríamos las especies protegidas, que son aquellas que ya tienen establecidos por acuerdos nacionales o internacionales una serie de estrategias para la preservación de sus poblaciones. ¿Listo? Por ejemplo, el de las tortugas y coteas. ¿Listo? Entonces, ya saben que en el caso de las tortugas, pues, son muy apetecidos los huevos. ¿Listo? Y son muy molestadas en la época de reproducción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí la estrategia para la protección ha sido, pues, poner cintas en las playas, que la gente no pueda pasar cuando van a anidar, o, por ejemplo, sancionar o multar el consumo de huevos o la venta de huevos de tortuga. ¿Listo? Entonces, las especies protegidas son aquellas que ya tienen por norma, ¿listo? Asignadas una serie de medidas para la conservación, preservación de sus poblaciones. ¿Listo? El último grupo de especies que vamos a ver, bueno, es el de las especies bandera. ¿Listo? Estas son especies que, por sus características, van a representar algún grupo poblacional. Como puede ser, por ejemplo, la palma de cera del Quindío, la Ceroxilum quindiense. ¿Listo? Esta es una palma endémica del Quindío. Esta especie solo la vamos a poder encontrar en esa parte del mundo. ¿Listo? En este caso, entonces, es representativo de qué? De Colombia. Es el árbol nacional de Colombia, reconocido por decreto. Entonces, representaría al grupo de los colombianos. ¿Listo? Si pensáramos en el cóndor, pues bueno, también sería una especie bandera, porque representaría que a toda la comunidad andina. Gracias. Listo. Listo.